En mi noche gris Junto a mis canciones te adoraré Preguntando iré si en tu corazón aún vive el romance Que forjará un cielo en tu azul mirar que no olvidaré En mi corazón por siempre estará prendida tu imagen Y un fulgor de fe de dicha infinita me alumbrará Quiero que el clamor de esta mi canción en tus ansias teje Nuevos de pasión divina ilusión que te arrullará Si algún día feliz pudiera volver a arrollar tu sueño Y sentir así muy cerca en mi pecho tu corazón Serán para ti mis versos de amor alados en sueños Que iluminarán las horas felices de nuestro amor En mi corazón por siempre estará prendida tu imagen Y un fulgor de fe de dicha infinita me alumbrará Quiero que el clamor de esta mi canción en tus ansias teje Juegos de pasión divina ilusión que te arrullará Si algún día feliz pudiera volver a arrollar tu sueño Y sentir así muy cerca en mi pecho tu corazón Serán para ti mis versos de amor alados en sueños Que iluminarán las horas felices de nuestro amor Que el clamor de esta mi canción en tus ansias teje